Seguimos informando en Bademecum Veterinario. Un especialista en biotecnologías de la reproducción bovina analiza las mejores genéticas a partir de los magníficos ejemplares de distintas razas que fueron exhibidos en la última exposición rural de Palermo. Todos los productos que vemos, la mayoría son hijos de las biotecnologías reproductivas, de las más masificadas, como es la inseminación a tiempo fijo, que ya es una tecnología aprobada y ya avalada por los clientes y los productores, con un crecimiento sostenido. Y después ya en diferentes razas se está viendo mucho cómo está creciendo lo que es la fertilización in vitro, sobre todo en las razas sintéticas y ya también en razas británicas, taurinas. Pude ver algo de semen sexado también, para razas no solamente lecheras, sino para carne, que es un producto que viene logrando mejores performances, muy parecido al semen convencional. Después ya hay mucho, vi ecografía, hasta lo que a tal no puedo ver, la ecografía de carcasa, que también está relacionada con la calidad de carne. Entonces, tienen muchas herramientas, tanto los profesionales como los productores, para potenciar y multiplicar su genética. ¿Por qué no nos habla un poco de las diferencias en esas tecnologías? Si vamos a la inseminación, la técnica si bien es una, lo que sí está avanzando son las resincronizaciones, o sea, hacer inseminaciones seriadas. Depende del tiempo y cuán agresivo quiere ser uno, de cuántas inseminaciones quiere hacer en una línea de tiempo, podemos hacerla, después que diagnosticamos las perenías a partir de los 30 días, que serían hacer dos inseminaciones seriadas. Después, sin diagnóstico de gestación, se hace una precoz, que podés resincronizar a partir del día 22 que hayas inseminado, para ya luego hacer la ecografía el día 30 y el día 32 inseminar. Y lo más moderno, si se quiere, es el Doppler, que te permite resincronizar a partir del día 14 para el día 24, ya estar inseminando 23, 24, depende del protocolo, haciendo dos inseminaciones de tus vacas. ¿Qué quiere decir eso? Que estás incorporando genética de una manera, a un ritmo casi que biológico, mucho más no se puede acelerar esa parte. La recomendación depende mucho del productor y qué objetivo tiene. Yo creo que lo principal es ponerse de acuerdo al productor a dónde quiere ir, qué quiere hacer, y como te nombré, hay mucha tecnología para aplicar de manera puntual y también hay tecnologías de manera masiva, que nos permiten, como te digo, depende de cuánto quiera acelerar el productor y qué objetivo tiene, hay que abrir acá herramientas y ofrecerle estas biotecnologías. ¿Por qué no nos comenta de la identificación de la preñez a través del sistema Doppler? Bueno, el Doppler es una ecografía que uno diagnostica en realidad la preñez, se hace un diagnóstico hiperprecoz que se llama, que a través de la irrigación del cuerpo lúteo, que el cuerpo lúteo tiene que estar presente para que haya una preñez, uno puede decir, esta vaca está no preñada en realidad, la que no está irrigada, no está preñada, y hay una altísima certeza en eso. Ahora, las que tienen el cuerpo lúteo irrigado al día 22, del 21 al 23, asumimos que está preñada, entonces no sigue el protocolo. Luego hay que rechequear esa preñez para ver si continúa esa gestación. Porque como en todo proceso biológico y la gestación es uno, hay pérdidas que se van dando en esa línea de tiempo. Entonces, nosotros tenemos que asumir, antes de diagnosticar la preñez o la vacía, entre comillas, con esta técnica, hay que asumir que hay mayores pérdidas. Entonces, hay que jugar con esos dos números. Hay una tecnología que se hace en la manga, con un equipo, ya que hay varios equipos de calidad para prestar el servicio, y no lleva mucho tiempo. Sí, alguien con pericia, que tiene que detectar el cuerpo lúteo y evaluar su irrigación. Y uno, depende del porcentaje de irrigación que tenga ese cuerpo lúteo y tamaño, uno puede decir con mucha certeza cuál está vacía. ¿Qué es lo que falta para que esa técnica se generalice? Son técnicas, como todo, técnicas de biología no es tan nueva, pero no está tan masificada. Conlleva tener equipos que son especiales, que tengan esa función Doppler. Conlleva que haya profesionales que lo sepan utilizar y sepan interpretar imágenes. Y cómo aplicarlo dentro de tu sistema productivo. Creo que no es algo para masificar en toda la ganadería, en todos los otros clientes, pero sí para clientes que quieren acelerar la incorporación, sobre todo de genética, y no tener, disminuir los tiempos improductivos de su hembra, tiene un gran potencial la técnica. Más en carne por ahora que en leche, que por logística es un poco más complicado implementarla. ¿Este sistema es solo para productores grandes? No, no, no. Para todo, o sea, todo el que tenga una vaca puede hacer esto. Lo hemos realizado en productores de 50 cabezas, 200. Es una técnica que es igual que el tiempo y la operatividad, es lo mismo que la ecografía convencional. O sea, no es una limitante la cantidad de cabezas que tenga el productor. Si no, la gana, cuál es su proyecto, cuál es su norte. Y esta tecnología le permite, como digo, acelerar bastante la incorporación de genética a través de las sincronizaciones hiperprecoces seriadas. El protocolo se realiza de la siguiente manera. Una vez que uno insemina, vuelve al día 14, se le introduce un dispositivo con un miligramo de estradiol, una dosis reducida para evitar pérdidas embrionarias, para no inducir pérdidas embrionarias, perdón. Retornamos al día 21 o 22, depende del calendario del programa, donde ahí efectuamos el Doppler y, como digo, vamos a los ovarios, vemos la presencia o no del cuerpo lúteo. Si hay cuerpo lúteo, vemos la irrigación. Si el cuerpo lúteo está irrigado, se saca dispositivo y esa vaca se asume como que estaría preñada. Y vaca que no tenga cuerpo lúteo o que ese cuerpo lúteo tenga poca irrigación, que hay una escala para ver el porcentaje de irrigación de ese cuerpo lúteo, la que no tenga irrigación, se completa el protocolo retirando el dispositivo, poniendo prostaglandina, un inductor de ovulación como el cipionato, y depende de la categoría del caso, SG, para las 48 horas, inseminarla. O sea, vos la estás inseminando, si hiciste el Doppler día 21 y completaste el protocolo, el día 23 vos estás inseminando de nuevo, recibe su segunda inseminación, la vaca vacía. ¿Y cuál es la sugerencia que usted le hace a los productores? La sugerencia es que hablen con su asesor, con su veterinario, qué tecnologías hay, hay que ver, como digo, qué le sirve a él aplicarla, no aplicarla por moda ni por capricho, sino que tenga una línea productiva y que le sea útil en su proyecto ganadero. ¿Este tipo de tecnologías son inocuas para el animal? Sí, totalmente, es una ecografía transrectal, como se hace la ecografía modo B, que un operario que tenga experiencia no hay ningún tipo de problema y lo mismo que hacer un tacto para el animal, entre comillas. ¿Algo más para agregar? No, que es muy lindo venir a estos lugares de exposición donde se junta el criador, los asesores, el que le vende la genética y ve el producto final, y ve el potencial que tiene nuestra ganadería con la cantidad de extranjeros y lo bien que hablan de nuestra carne y la multiplicidad de razas que están aportando a una ganadería que sigue creciendo a pesar de los ciclos positivos, ¿no? Es lindo, te reconforta y te llena de energía para seguir trabajando durante el año. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Tenemos más contenidos para compartir con ustedes, pero será en un par de minutos. Regresamos de la pausa y continuaremos hablando de Sanidad Animal en Bademecum Veterinario de Canal Rural. Gracias. 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 Gracias.